Hola a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo conectar nuestro Paypal a nuestra tienda online en WooCommerce. Ahora en este año, en 2022, ya que si lo tenéis instalado anteriormente con la versión de 2021-2020 y tal, tenéis que cambiarla, ya que el plugin ha cambiado, ¿vale? Aunque el proveedor mismo sea el de WooCommerce, ha cambiado por toda la pasarela de pagos que es nueva, o sea, la forma de conectarlo es muy diferente y también porque WooCommerce aparte sacó WooCommerce Payments. Pero en definitiva, no os quiero liar si no entendéis mucho del tema, la cosa es que antes el plugin de Paypal venía por defecto en las tiendas online que se instalaban de WooCommerce, si hace unos meses que habéis instalado un WooCommerce nuevo, veréis que ya no viene ese método de pago por defecto y lo tendréis que instalar a través de un plugin. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo conectarlo, es mucho más sencillo que antes, sin coger la clave API, sin ninguna historia y además es mucho más seguro porque ya viene con la integración nueva de todo lo que pide también la PSD y todo esto. Así que ahora iremos al ordenador para hacerlo paso por paso, pero antes ya sabéis que os podéis suscribir, darle un like, que me ayude y me motiva a seguir subiendo contenido. Así que vamos a ello. Como ya sabéis, tenéis el tutorial abajo en texto, con algunos códigos también, por si queréis profundizar más en el tema, pero yo lo que os quiero mostrar es paso a paso cómo se va a instalar. Entonces, vamos a nuestra tienda online y tenemos que buscar el plugin WooCommerce PayPal Payments, que es este, ¿vale? Aunque tenga pocas estrellas, malas reviews, eso es que la gente, pues como no le gusta mucho el cambio e innovar, pues no le gusta. Como bien veis, es el de WooCommerce y no os equivoquéis, por favor, con este. Ya veis que la última actualización fue hace 8 meses, el plugin ya no tiene soporte, este, como veis, es hace 4 semanas. Entonces, este es el que tenemos que instalar, ¿vale? PayPal Payments, ni Checkout Payment Gateway, ni nada por el estilo. Una vez ya, como siempre, lo activamos y una vez ya lo tenemos activado, si no si vamos a WooCommerce, ajustes y a los pagos, ya veremos que lo podemos activar. O bien, aquí nos sale una notificación que PayPal Payments está casi listo y que lo podemos llegar a realizar desde aquí, para conectar nuestra cuenta. Es muy sencillo ahora hacerlo, ¿vale? Como bien veis, yo tengo PayPal estándar de antes, el de el PayPal antiguo, pero ahora aquí abajo me sale PayPal y PayPal por procesamiento de tarjetas, ¿vale? Que esta vez lo divide. En este caso, voy a decirle que quiero conectar mi cuenta rápidamente. Siempre tener, evidentemente, una cuenta de PayPal antes creada y también, aparte de una cuenta de PayPal antes creada, tener el móvil a mano porque os pedirán ese código. Vale, estamos aquí y nos sale esto un poco, que dices tú, esto es publicidad, esto es tal. Es que ahora PayPal trabajo con muchas más empresas, tiene una interfaz muy diferente, pero lo que vamos a hacer al principio de todo en esta parte es, si queremos coger el PayPal, que sea un Checkout de todo, ¿vale? Como bien veis, aquí os pone PayPal method, si lo queréis por tarjeta, PayPal normal, PayPal tal, bueno, cosas hasta que yo aún no sé o bien es que no está en mi país y por eso no funciona. Lo podemos poner avanzado o procesamiento estándar. Ya es todo como vosotros queráis, informaros bien. Yo lo que suelo hacer es procesamiento avanzado, ya que todos mis negocios son business, pero si no declaráis ingresos o cualquier cosa, tener en cuenta esta parte. Vale, entonces conecto una cuenta de PayPal. Voy a poner todos mis datos reales que tengo yo conectados. País o región, pues mi país, que es España en este caso. Siguiente. El correo electrónico ya me dice que está en uso, o sea, no hace falta crearse una cuenta nueva. Voy a iniciar sesión. Verificamos el teléfono, le damos clic en siguiente. Nos llegará un código de seguridad a nuestro teléfono. Como vemos aquí, vamos a poner el código y le damos a continuar. Ya cuando estamos ya logueados con nuestra cuenta de PayPal es cuando ya vamos a empezar a configurar y a dar los permisos a WooCommerce para que lo podamos sincronizar. Como bien veis, siempre intentar lo que estamos haciendo es coger los permisos de WooCommerce. Permitimos que se conecte con WooCommerce Developer. Como bien veis, va a ser darle siguiente, siguiente y siguiente. Gracias por elegir. PayPal como proveedor de pagos. Volvemos y, o sea, para que veáis lo complicado que ha sido, ya lo tenemos todo sincronizado. Evidentemente hay que hacer ahora algún ajuste más, pero, y muy importante, que se le escapa alguna vez a la gente. Le tenemos que dar a volver aquí para que se sincronice, si no, no se llega a sincronizar. Una vez ya lo tenemos todo esto activo, alguna de las características no estará disponible, parece ser que ha habido un fallo. Vamos a activar la pasarela, probar el entorno de pruebas, cambiar a introducción manual de credenciales. Vamos a volverle a darle a activar, parece ser que ha habido un error. Volvemos al mismo proceso de antes, le damos clic en continuar, identidad confirmada, le volvemos a dar el permiso, aceptar y conectar, volver a WooCommerce Developers. Salir, evidentemente, y ahora a ver si de verdad nos deja. Vale, y ahora, como bien veis, antes no nos ha dejado, pero ahora sí que, bueno, estaréis viendo aquí las claves, el ID del vendedor, el ID del cliente en producción y la clave secreta de producción que está oculta, ¿vale? Entonces, ahora sí que lo tenemos sincronizado. Y ahora lo que sí que podemos hacer es activar la pasarela de pagos de Paypal, si lo que, o sea, aunque lo tengamos ahora sincronizado, aún no está activo para que lo pueda canjear cualquier usuario, ¿vale? Luego podemos desconectar Paypal o bien cambiar al periodo de prueba, nosotros no queremos ninguna prueba. Y lo vamos ya a dejar aquí, esto activo, las claves ya están puestas, el título, Paypal, ¿vale? Esto sí que lo tenemos ya fijo, que por cierto, voy a poner, voy a quitar ya esto, que no se me vea todo ahí en amarillo, Paypal, ¿vale? Descripción paga a través de Paypal, en nuestro caso si queremos poner luego una comisión, que como bien veis tenemos por aquí el tutorial que os dejo en las tarjetas, si queréis poner una comisión para Paypal, podemos también decir, tiene una comisión el 2%, por si queremos avisar del tema o cualquier cosa. Intención siempre es capturar, ¿vale? Para que cojas directamente el pago, esto es muy, muy importante. Pagos instantáneos, yo recomiendo marcarlo, ya que, bueno, si se lo capturas mejor porque ya no tiene cosas de, si lo quieres financiar o cualquier cosa, entonces al final te está comprando alguien que tiene una trayectoria, por así decirlo, buena pagando y que no te la lee luego, que te lo reclama, que ya sabéis que en Paypal hay muchas reclamaciones que son directas y nos viene mucho mejor. Luego, nombre de la marca para, bueno, sincronizarla y que la gente se piense, vale, le estoy pagando a esta empresa, tal, normalmente pues el nombre de la empresa o el nombre de la página web. Página de destino, acceso a la cuenta de Paypal o facturación, siempre acceso a la cuenta de Paypal. Ocultar fuentes de financiación, yo lo oculto todas, excepto la tarjeta por si acaso, pero vamos, esto también es muy de Estados Unidos, esto en España por lo menos no se usa, no sé, en Latinoamérica, pero yo por si acaso, como no lo domino y al final los clientes que yo tengo en Paypal ponen Paypal por poner, por tener ahí algo presente, pero por ejemplo, yo sé que Mercado Pago sí que lo usáis mucho en Latinoamérica y quizás eso lo podríais desmarcar de aquí para permitirlo, ¿vale? Podríamos activar un registro, ¿vale? Para tener en cuenta todo lo que, bueno, todos los errores que pueda haber y todo esto, pero yo de momento no. Luego personaliza la apariencia de Paypal al finalizar compra, esto lo voy a enseñar ahora, cómo funciona, ¿vale? Paga más tarde, en la página finalizar compra no, página de producto individual, esto tampoco lo quiero marcar, esto significa que en cada producto de forma individual, tú cuando entras puedes pagar directamente ese producto sin ningún problema, Strayce también lo tiene con lo de pagar mediante Google Pay y todo eso. Lo voy a dejar desmarcado para luego verlo, paga más tarde en la página de producto tampoco y en el carrito tampoco lo quiero marcar. Todo esto, activar mensaje en el carrito tampoco, mini carrito tampoco, cargo adicional de Paypal, esto es porque tengo activado lo de las comisiones, ya sabéis que tenéis un vídeo en mi canal, si no, no saldría, ¿vale? Yo porque tengo ahora mismo instalado ese plugin. Voy a guardar los cambios porque no quiero que todo sea en plan paga por Paypal porque con este plugin puedes pagar por cualquier lado con Paypal, pero si nosotros no queremos que en verdad nos paguen por Paypal o que nos compren muy poca gente, es fundamental que todo eso lo tengamos desmarcados. Igualmente ahora veremos dentro de la web cómo funciona y cómo va todo. Lo de pagar por tarjeta con Paypal, sí que lo suelo marcar, esto ya es cuando entran dentro, título tarjetas de crédito, perfecto, activo las características guardadas, si quiero desactivar tarjetas de crédito específicas y muestro el logo de las siguientes tarjetas de crédito. Voy a poner la de Mastercard por poner algo y Visa Lite, todo así blanco, 3D Secure cuando sea obligatorio, esto es lo que viene incorporado con la nueva característica del nuevo plugin de Paypal, ¿vale? Yo lo dejo marcado así y le damos a guardar, ya que esto vuelve a ser lo de la comisión, ya que podemos poner comisiones por Paypal normal ahora y con el pago por tarjeta, que esto es otra nueva funcionalidad que no había antes. Como bien veis, ha sido muy rápido, muy fácil, mucho más fácil que antes, que en dónde están las claves, API y todo eso es más, mi tutorial en texto lo tuve yo que modificar. Y ahora nos vamos a la página de finalizar carritos. Primero también quiero mostraros cómo quedaría el carrito y los productos si marcásemos también que lo queremos mostrar por Paypal. Como he quitado todas esas opciones, ¿vale? Comisión por Paypal, que está puesta, marcada, ¿vale? Pero aún no la hemos procesado, pero se ve que ya está marcado por defecto. Vale, entonces estamos aquí en nuestra ficha de producto y pongamos que al final activamos esta parte. Lo digo porque a lo mejor vosotros lo queréis poner. Lo que pasa es que esto también me frena un poco el cross-selling, ¿vale? Que la gente compre más productos. Pero, por ejemplo, si yo marco esto, ¿vale? Activar la descripción corta, página de producto individual. Si yo activo esto, ahora en cada producto podré comprar, en vez de añadir al carrito, me pondrá, oye, pagar directamente por Paypal. Entonces, vamos a ver si se nos actualiza. Y una vez que se nos ha actualizado, voy a vaciar la cache de la página para ver cómo se mostraría ahora con el botón de Paypal puesto. Vamos a ver. Hemos marcado la parte de página de producto individual. Activar. Forma rectangular. Paga más tarde. Mini carro. Vale. Teóricamente nos tendría que salir. Activar la descripción corta. Paypal. Forma rectangular. Vale. Vale. Ya sé ya por qué no nos funcionaba. Porque no hemos activado el pago por Paypal. Vamos a activarlo. Y tendríamos que desactivar el anterior. Esto lo voy a poner en el vídeo, mayormente también para que veáis el fallo, porque yo tengo activado también el anterior. Entonces, al tener activado también el anterior, hay también choque. Voy a quitar el anterior, que es este, Paypal estándar, que es donde está también lo de la comisión, que puede haber errores. Y guardamos. Esto es por si habéis instalado el WooCommerce hace un año o más, que lo tendréis puesto por defecto. Y ahora sí que sí, en teoría, vamos a vaciar la página del producto. A ver si así... Ahora, vale. Ahora ya nos deja. Se ve que, bueno, la cacha a veces da estos problemas, pero, como bien veis, ahora podríamos darle aquí directamente, y en vez de añadir el carrito, lo pagamos directamente. Esto os lo recomiendo. Si tenéis muy pocos productos o no tenéis cross-selling, lo podréis hacer a través de aquí. Yo no lo quiero marcar, no lo recomiendo marcarlo así, así que otra vez vuelvo a los ajustes. Minicarrito. El minicarrito sería cuando yo despliego el carrito aquí. ¿Vale? Cuando lo despliego de esta forma. Podría estar aquí también. Pero bueno, para que lo tengáis eso en cuenta. Y ahora ya voy a hacer lo último, que sería ver cómo quedaría con todo el tema de finalizar compra. Es decir, de la página del checkout, que ya sabéis que es la más importante. Vamos a la página de finalizar compra, a ver cómo queda. Y ya os digo, pues, mi punto de vista de cómo lo dejaría. Aquí lo tenemos ya todo. Y aquí lo tenemos, Paypal. Como bien veis aquí con nuestra descripción corta. Pero no nos sale nada directamente, que es lo que a mí me gusta, que te diga, oye, paga por Paypal sí o sí. ¿Vale? Entonces, así es la configuración como a mí me gustaría tenerlo todo. Ya como veis, por ejemplo, si yo selecciono Paypal, me cambia el color del botón. Y al cambiarme aquí el color del botón, le doy a Paypal. Y ya pues accedería, pondría mi usuario, mi contraseña. Y ya podría pagar directamente como se hacía antes, solo que la configuración, en este caso, es diferente. Ya se guardaría todo el tema del registro. Y ya está. Y ya desde dentro también podrías elegir, oye, es que quiero pagar por Paypal, por tarjeta, todo. Aquí sí le damos a gestionar el pago por tarjeta, que creo que es ya lo que me quedaba, para comprobar que todo estuviese bien. Podría poner también la comisión, que en este caso no la hemos puesto, y es muy importante ponerla en ambos. Si no, no va a funcionar. Repetirme, como bien veis, es muy sencillo. Y la verdad es que si estáis empezando a vender online y queréis poner una pasarela, la de Paypal es súper fácil crearse la cuenta, súper fácil de instalarlo, y te pueden pagar tanto por tarjeta como por Paypal normal. Recordar, como siempre, que cualquier duda del vídeo me la podéis dejar en comentarios, y así seguramente la tenga otra persona, y cuando baje a los comentarios pueda ser resuelta, ¿vale? Y ya está. ¿Qué fallos os puede dar? Pues si tenéis la cuenta de Paypal, alguna traba, o que habéis tenido en su día muchas reclamaciones. Puede haber ahí un choque de que no te dejen sincronizarla, mayormente porque está desactivada, ¿vale? Lo digo porque alguna vez me ha pasado con algún cliente que digo, oye, es que no lo ha podido instalar porque te pasa esto, esto y esto. Lo de la financiación no lo he probado yo, pero si para vuestro sector y tal viene bien porque son pedidos grandes y todo eso, como siempre os digo, mirad qué comisiones tiene, tanto para el comprador como para vosotros mismos, como vendedores, ese sistema. Y he recalcado varias veces, bueno, que se puede poner esa comisión porque te paguen por Paypal, pero recordad que Paypal no deja hacerlo. Pero normalmente a mí no me ha pasado nada, nunca, pero que lo tengáis en cuenta que algún día a lo mejor os puede penalizar por eso. Os dejo con un vídeo similar por aquí y que os suscribáis al canal por aquí, o al revés, pero me ayuda mucho a que sigáis viendo el vídeo. Recordad pasaros por el patrocinador, que es WebEmpresa, que tendréis el enlace en la descripción con un descuentillo bueno del 50% y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.